En la última edición del programa Actualidad Política transmitido este lunes, se realizó un completo análisis sobre la resolución del fallo que tras seis años finalmente emitió la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En el veredicto, el tribunal acogió parte de la demanda peruana y redujo de 200 a 80 las millas marítimas de Chile. Respecto a esta pérdida de terreno, la apreciación del cientista político y académico de la Universidad de los Lagos, Cristóbal Sandoval, fue que en balance la pérdida no fue significativa y que los trazados de la resolución fueron la decisión más equilibrada. Por un lado, no se están tocando ninguna gran zona de producción económica chilena, porque justo desde esa milla 80 hasta la 200 existe lo que se llama comúnmente la fosa de Chile, que es una gran profundidad en el mar que hace que no haya muchos recursos naturales en esa zona. Entonces, en ese sentido, económicamente, que era el único derecho efectivo que tenía Chile en esa zona, no se puede ejercer de tan buena manera, hace que finalmente la pérdida no haya sido tan alta. Respecto a la eventual entrega de territorio a Bolivia, la visión de Sandoval es determinante. Un posible acuerdo entre Chile y Bolivia no sería factible. Yo lo veo muy difícil por este contexto, porque Perú es un gran actor de veto acá, en el sentido de que ellos van a tener que hacer su visto bueno. Y recordemos cuál es la posición histórica que han defendido siempre los peruanos, y en base a qué han construido su identidad, la zona sur sobre todo el Perú, de que ellos quieren recuperar las llamadas provincias cautivas. ¿Cuáles son estas provincias cautivas? Todo lo que corresponde a lo que es nuestra ciudad de Quique, la región de Arica y Parinacota, y la región de Tarapacá. Para el cientista político, que el Tribunal de la Haya se haya pronunciado respecto a estos temas limítrofes, significa que Chile ya puede quedarse tranquilo porque ya no hay instancias para que Perú pueda apelar nuevamente. En el segundo bloque de actualidad política, el presidente comunal del Partido Radical, René Carrasco, se refirió a la resolución desde su visión profesional como biólogo marino, llamando a la población a mantener la calma, ya que el territorio otorgado no posee gran actividad productiva. Efectivamente, los pescadores, que fundamentalmente ellos están en las primeras 20 millas haciendo su acción, no se van a ver perjudicados de ninguna manera sobre su pesca en forma natural y corriente que han tenido. Por otro lado, aseguró que esta determinación colaborará con la mejora de las relaciones internacionales, sobre todo en el norte de Chile. Se va a terminar de una vez por todos los problemas que había hasta antes, vamos a poder convivir en paz y empezar a desarrollar los países como Chile requiere, como requiere la zona de Arica, que está hace bastante tiempo y por muchos años despojada de alguna manera del cariño del país. De acuerdo a la reglamentación vigente, el fallo emitido por el tribunal es de carácter inapelable. Por esta razón, ambos mandatarios, Sebastián Piñera y Ollanta Humala, han expresado su compromiso de acatar el veredicto de manera gradual, en vistas de que aún se debe analizar la resolución en su totalidad y que los cambios necesarios a implementar requieren de modificaciones tanto en Perú como en Chile.